Música Primer día de colegio para ti Me duele tanto, tanto verte partir Un besito en la mejilla te di Dios, cómo ha pasado el tiempo para mí Mas yo sé que esta tarde volverás Pero el día llegará cuando tengas que volar En las alas de mi amor algún día volarás Hacia nuevos horizontes Seguirás tu camino, buscarás tu destino Y un futuro mejor No parece que fue ayer lo que he emocionado Por primera vez te tuve entre mis brazos Lucemente te arrollaba en mi regazo De repente diste tus primeros pasos Cuántas noches, con miedo a la oscuridad Procurabas mi calor, buscabas tu seguridad En las alas de mi amor algún día volarás Hacia nuevos horizontes Seguirás tu camino, buscarás tu destino Y un futuro mejor Y un futuro mejor Cuando estés frente a la vida Suavemente oirás mi voz Que te dice tiernamente Esfuérzate y sé valiente Mantén en alto tu frente Y tu mirada puesta en Dios Camina en la luz Seguro y sin temor Vuela por sendas de amor Confía en el día de colegio Para ti Me duele tanto Verte para ti